Se aproxima la tan anhelada capacidad de transporte estratégico para Venezuela y es que al parecer ya está listo y por llegar al país, el nuevo juguete de cumbiaza se trata así de un Boeing 747-300M con registro de Intrasur Cargo Venezuela con matrícula YV3531 de nombre Luisa Cáceres de Arizmendi visto en Terán, República Islámica de Irán, mientras realizaba lo que sería el vuelo de prueba este domingo 23 de enero de 2022. En las imágenes captadas y dadas a conocer por el portal de observadores de aviones se observa al Boeing con matrícula venezolana en pleno vuelo. Cabe recordar que ya en febrero del año pasado, el viceministro Velázquez informaba sobre la importancia del servicio de carga aérea, resaltando que para el 2020, el servicio de carga había ascendido a 1.300.000 kilos transportados y resaltaba además que Cumbiaza reforzaría los servicios de carga con Aerocargo del Sur en Trasur, la empresa creada con el propósito de movilizar nacionales y carga internacional, teniendo como eje inicial establecer un puente aéreo con China, Rusia e Irán. En Trasur que operará desde la base aérea Libertador en Maracay fue creada por decreto presidencial número 4379, en la cual se autoriza la creación de una empresa del Estado bajo la forma de Sociedad Anónima que se denominará Empresa de Transporte Aerocargo del Sur Sociedad Anónima, pudiendo utilizar a todos los efectos la denominación de Intrasur, la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte a través del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos Sociedad Anónima con Biasa, según se evidencia en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 42.011 de fecha 19 de noviembre de 2020, fecha cuando se crea la empresa Intrasur en la cual operará el referido Boeing 747-300M. Hasta aquí esta reseña informativa, recuerda apoyarnos con la suscripción y compartiendo el contenido informativo que hacemos para ti. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao.